El doctor Alejandro Lagos insta a las personas a participar en la jornada de vacunación de la influenza, tomando en cuenta que el país está en un periodo lluvioso y tienden a aumentar las enfermedades respiratorias como la gripe. La población debería aprovechar. La influenza es una vacuna que no es dolorosa, protege bastante para aquellas personas que padecen muy frecuente de gripe. Sin embargo, creo que habrán algunas contraindicaciones, ¿verdad? Que es como que no esté enfermo en las vías respiratorias, tiene que esperar. Como todas las vacunas que se están poniendo para el COVID, hay que estar sano para irse a aplicar la vacuna porque si no, se exacerba el cuadro clínico y entonces la gente se puede complicar y llegar hasta los hospitales que es donde muchos no quieren llegar para evitar o evitar el riesgo de contaminarse por los que verdaderamente tienen COVID. Lagos dio a conocer los síntomas de la influenza. La influenza es un tipo de gripe. Es un tipo de gripe que no ha sido considerada como de mayor peligro, que hay complicaciones, pero como toda enfermedad, si uno se complica, pues puede llegar a un estado tan crítico que lo tienen que llevar a un hospital. Y como les dije, esto es precisamente, es como si fuera un síndrome gripal, la influenza. Es decir, rinorrea, estornudo, epífora, es decir, lagrimeo de los ojos, un ataque al estado general leve como es mialgia, artralgia, o sea, dolores musculares, dolores de las articulaciones y puede haber febrícula. Y ya, más adelante, pues esto se complica con un poco de tos y después ya vienen los procesos respiratorios más serios que son más neumonía. Se estima que en la segunda jornada de vacunación contra la influenza, la meta es aplicar un total de 642.000 dosis a nivel nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.